Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas. Hace nada decíamos que nos íbamos de vacaciones y apenas han pasado dos semanas y ya volvemos a estar aquí. Esta vez estamos con Javier Teruero. Hola Javier. Hola, muy buenas. Yo recuerdo alguien que decía no me quiero ir, no me quiero ir. Pues ya está, aquí estamos. Estamos aquí ya con la telecampaña puesta de nuevo. Y tenemos un invitado que es Alberto Lagraz. Bienvenido Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas. Gracias a vosotros. Y bueno, ¿por qué Alberto aquí? Porque le vamos a hacer una entrevista. Una entrevista sobre un evento muy especial que hubo en Barcelona hace más o menos un mes. Primera pregunta, Alberto. ¿Quién eres? ¿Te presentas ante nosotros? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Por qué te gusta esto del software libre? Bueno, yo soy un profesor de ciclos formativos. Trabajo en un instituto y también, aparte de dar clases, también me dedico a llevar la coordinación informática del centro y bueno, estoy en la Escuela del Trabal, que es un instituto bastante grande. Y bueno, de ahí surgió un poco la idea de montar las jornadas. ¿En qué ciudad hace está ese instituto? En Barcelona está. Marcos, eso de grande es una exageración. Todo mentira, exagera, exagera. Sí, bueno, es un poco curioso el instituto porque dijésemos tenemos muchas familias profesionales y bueno, tenemos unos 3.000 alumnos o 3.500. Y nada, entonces ahí manejamos una red un poco grande, sí. Pues Alberto, el evento del cual nos está hablando Marcos, es el evento Ubrime el Codi, abramos el código, y es un evento que apareció un poquito por sorpresa, que no aparentemente no estaba previsto, no se había oído nada, se montó en nada y menos. ¿Nos podías explicar de dónde salió? Bueno, a veces las cosas salen de donde menos te lo esperas y llevábamos tiempo con varios profesores del centro y de otros centros comentando la necesidad que había de intentar compartir un poco las experiencias de software libre y educación. Veíamos como que estaban muy desperdigadas a veces esas iniciativas y en una conversación tomando algo en un bar dijimos, oye, esto hay que hacer algo. Y dijimos, ¿y por qué no lo intentamos ahora final de curso? Que es un poco, quedaba poco tiempo, pero dijimos, bueno, vamos a intentarlo y si, al menos que por intentarlo no quede. Y fue un poco así, sin mucha organización previa, la verdad, pero bueno. Y este evento de Ubrime el Codi, Alberto, es un evento focalizado en el software libre, ¿no? Por lo que vemos. Sí, una de las condiciones que nos pusimos cuando lo organizamos es que todo debía ser software libre. Tanto todas las experiencias, a ser posible que fueran con esa temática y que todas las experiencias fueran utilizando software libre. Además veo que fue un día, ¿no? Y un día desde las 9 y 40 de la mañana hasta las media tarde, ¿no? Hasta las 2 más o menos fue lo que duró. Vemos que hay un montón, montonazo de charlas súper interesantes, bastante técnicas, ¿no? Por lo que veo no son muy de iniciación. Bueno, sí, hubo un poco de todo, pero al ser una venta también que se hizo así de forma rápida, la verdad que la gente se animó y con bastantes aspectos técnicos. De todas formas, al ser charlas cortas que no ocupaban más de un cuarto de hora, la verdad que tampoco se entraba en un nivel de técnico muy profundo, sí que servía para compartir un poco la experiencia y por dónde iban un poco los tiros de cada proyecto. Sí, sí, muy interesante. Se están, por ejemplo, de Markdown, de Django, de KDE, de Snap, vamos, un poco de todo. ¿Y con qué conferencias te quedarías? ¿Cuáles te gustaron más de todas estas? Bueno, por resaltar así alguna, por ejemplo, los de Snap Arcade fueron una experiencia bastante interesante, que es un colectivo de gente que ayudó a desarrollar en algunos institutos proyectos de programación de juegos con el lenguaje Snap, que es una alternativa al más conocido, ¿cómo se llama? El Scratch, que es el lenguaje que normalmente se usa para enseñar a los niños, pero que tiene alguna parte un poco más privativa y entonces Snap es como una alternativa que ha surgido, que está ahora en desarrollo, que también hay un desarrollador que está en Barcelona y que está colaborando con el desarrollo del lenguaje y vinieron a presentar este proyecto que yo lo considero muy interesante. Es como una máquina de las antiguas, de esas máquinas arcade, como las que jugábamos en las salas de videojuegos y la idea es que el alumno, aparte de programar su juego o el alumno o quien fuera, lo expone en esa máquina. Entonces es una máquina construida en plan Maker y lo que permite es dar visibilidad un poco a lo que hacemos los programadores, que hay veces que no se hace cuesta hacer difusión o que la gente entienda qué es lo que estás haciendo. Y lo vi como un proyecto así muy interesante, que aunaba un poco todos los aspectos que queríamos jugar, la parte educativa con la parte de desarrollo, con la parte de compartir la experiencia, porque además la tiene muy bien documentada. Entonces, por ejemplo, esa fue bastante interesante. Y mira, Perl y cachera más. Bueno, ahora estamos terminando de editar los vídeos y a lo mejor no sabemos muy bien en qué calidad va a quedar finalmente, pero la idea es colgarlos y de hecho durante estos días estamos acabando de colgarlos. No, eso no vale. Hay que ir allí y verlo en persona y disfrutar de las charlas y poder preguntar y poder hacer comunidad. Así que igual, el próximo año, oye, me apunto a la segunda edición. Porque esta fue la primera edición, ¿cierto? Para eso lo hizo tan rápido Marcos, para que no pudieras venir. Vaya, cachis. Bueno, la idea era también juntar un poco a la gente que tenía como bastante interés y también para ver si conseguimos labrar un grupo de trabajo que pueda hacer unas segundas jornadas. Y también quizás la parte esta que tú comentabas más social, también le dimos como bastante relevancia para nosotros. Era como muy importante acabar el evento comiendo juntos la gente que podía. Pues la parte esta más de relación creemos que es muy importante también en estos eventos. Porque es cuando también surgen ideas en una sobremesa, una conversación, cuando estás haciendo un descanso y allí es donde a veces se labran muchas historias. Alberto, yo hay dos, sobre todo dos. Llegué tarde, lamentablemente, por ciertas historias, pero bueno. Pero hubo dos que me interesaban mucho y las vi terriblemente interesantes. Era la de Commons Cloud. Eran como proyectos de futuro, tanto el Commons Cloud como la combinación de AstiDoc, JIT y JITLAB para montar todo un entorno virtual de aprendizaje. Con la obsesión que hay ahora por los entornos virtuales y la plaga Moodle, desde mi punto de vista, aquí ya lo saben que el Moodle no me cae especialmente bien. La idea la encontré muy buena. Y el Commons Cloud, la combinación, no recuerdo la combinación, ¿recuerdas la combinación de programas que eran? Pero la idea me pareció muy, muy, muy interesante. Volver a tener el control absoluto de la nube a nivel local. Sí, la idea es que hemos ido derivando en el señor Google o en el señor Dropbox un montón de información personal con la cual estas compañías luego también sacan provecho. Y la idea es volver a tomar un poco el poder de tus datos. Y la gente de UnCloud lo que han hecho ha sido aglutinar diferentes proyectos que ya existen en software libre y combinarlos utilizando containers para que tú te lo puedas montar de forma más o menos sencilla. Y también su idea es, hicieron un crowdfunding para poder también ellos dar servicio a otra gente, por ejemplo a cooperativas o gente que quiera, dijésemos, tener una nube pero no dejarle el control a Google o a grandes corporaciones, sino que haya alguien más local que pueda montarse un servidor de cloud y que pueda dar servicio a otros. Y esa es un poco la idea que también es muy interesante. Y también respecto a lo que decías del Moodle, pues sí, realmente a veces no siempre es la herramienta más adecuada y a veces soluciones muy sencillas que nos vuelven un poco a tiempos antiguos donde el fichero de texto era el rey. Pues ahora con la aparición del Markdown o con la aparición de AstiDoc, pues permite que de una forma rápida tú puedas documentar lo que haces, puedas allí modificar el contenido que está haciendo otro y todo de una forma como muy ágil, cosa muy sencilla de entender. Entonces la combinación del control de versiones que te permite hacer JIT y el lenguaje de marca sencillo que te permite hacer Markdown, la verdad que cuando lo usamos, por ejemplo, con los alumnos funciona muy bien y en el instituto lo usamos y es una buena idea. Es un poco volver a lo de antes, ¿no? Yo tengo un texto, lo comparto con otro, el otro puede hacer, ¿no? Puede interactuar con ese texto, modificarlo, hacer propuestas. Es otra forma de trabajo mucho más, desde mi punto de vista, interesante y menos farragosa y enmarcada como es el Moodle a veces. Bueno, es trabajar como se trabaja con un poco de flexibilidad con el Google Drive, pero sin tener todo el peso y el control que tienes de Google Drive, básicamente. Sí, la idea es que muchas veces utilizamos herramientas de la nube para acabar haciendo un documento que tiene un título, una negrita, un enlace y dos tablas, ¿no? Y poco más. Y en realidad no hace falta a veces toda esa infraestructura para hacer un documento sencillo que tiene que hacer eso. Entonces el Markdown salió un poco para eso, los lenguajes de marcas sencillos o el ASCIDOC y ahora es con lo que documenta todo el mundo los proyectos de software libre y aunque es una cosa que a veces los usuarios más de a pie no acaban de entrar de momento, en cuanto les explicas nada, cuatro reglas, es que es muy, muy sencillo. Simplemente es, pues si quiero poner un título pongo una almohadilla delante, si quiero poner una negrita pongo dos asteriscos o tres y de esta manera consigues, yo creo que, universalizar más las herramientas de desarrollo de documentación o de desarrollo de texto, no sé cómo decirlo. Nos comentabas que dabais software libre, asignaturas de software libre. ¿En tu escuela qué se imparte exactamente? Bueno, desde hace ya igual 14 años ya se apostó claramente porque la escuela se tenía que diferenciar de otras en que se priorizaba siempre el uso de software libre y entonces en las diferentes especialidades de informática que hay solamente se tocan herramientas de software libre. ¿Solo? Sí, esa es la idea con la que partimos. A ver, a veces pues para hacer alguna simulación de algún cliente cuando estamos haciendo cliente-servidor pues puede ser que algún día tengas que usar algún Windows para ver que hay compatibilidad entre sistemas pero toda la base siempre es desde hace años es con Linux entonces toda la administración de sistemas se hace con Linux, la programación y los entornos de desarrollo también se montan sobre Linux cuando hay que hacer desarrollo y en principio eso ha sido un rasgo característico de la escuela del trabajo desde hace años. Genial, genial, muy bien. De hecho también creemos que hay como un nicho de mercado ahora para que la gente que está formada en estas tecnologías, dijésemos también como que queda más enmarcado que dominas, es casi mejor dominar de una cosa como puede ser administración de Linux, creemos que también es una cosa que te diferencia hoy en día en el mercado laboral y que también es positivo, ¿no? ¿Y qué tal los alumnos? ¿Con quién que tú llegan? ¿Saben lo que es eso? ¿Al libre? ¿Lo desconocen? ¿Les gusta? ¿Lo odian? ¿Cómo es esa relación? Bueno, la idea está en que intentamos seducirles de las bondades que tienen al principio sí que no, lo más normal es que tú en tu casa pues tengas tu Windows y llegues a una escuela y lo que esperes sea seguir utilizando ese mismo sistema operativo. Vale, ¿los alumnos y la piedra de toque que suele ser la peor parte y los profesores? Bueno, la verdad que aquí, como dijésemos, ya hay una línea bastante clara en el centro. De momento, aunque va habiendo renovación de profesorado, sí como aquí hay un núcleo que tiene claro que esa es la línea y en principio se va siguiendo. Pero solamente dijésemos en la parte de ciclos formativos de informática, ¿eh? Nuestra escuela es mucho más grande y no está el software libre implantado en todos los ciclos, ¿no? Que en otras especialidades de la formación profesional es mucho más difícil poder usar software libre porque los estándares que existen en las empresas pues no son software libre y el desconocimiento de esas herramientas para otras temáticas pues es mucho mayor y aparte no hay tanta alternativa. Pero Alberto, ahí está la pregunta y es una curiosidad de tu punto de vista. ¿El problema es que no hay el conocimiento de que hay alternativas o que no hay alternativas? Porque es una discusión que tenemos en este programa muy a menudo. Yo creo que existen alternativas pero depende de en qué ramas, ¿no? Más o menos, es decir, pues para enseñar ofimática pues puede dar lo mismo utilizar un office que un libre office, ¿no? Pero a lo mejor para ciertas especialidades como pueden ser pues la mecánica, la química industrial, ¿no? Estás ligado a ciertas soluciones de software que por ejemplo a veces van muy unidas al equipamiento que compras. Pues si tienes una máquina de control numérico y la has comprado a un fabricante, ese fabricante solo tiene el software para un, a veces incluso para una versión de Windows, o sea. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando vienen a veces un poco, ¿no? Los problemas, ¿no? Sí, es la pescadilla que se mueve la cola todo el tiempo, ¿no? Si no hay usuarios, no hay programas, no hay. También en la escuela lo que hemos ido haciendo también poco a poco es intentar hacer que esos programas así, que son más específicos y muy concretos, pues de una determinada maquinaria, de un determinado ámbito concreto de conocimiento que a lo mejor no existe alternativa, pues intentar aislar esos programas en unos escritorios virtualizados, en los cuales, pues cuando necesitas recurrir a ellos, pues vale, no te queda tu remedio, pues arrancas un escritorio virtual, pero intentar hacer que la base de trabajo siempre sea, ¿no? Pues un Linux si puede ser. Entonces esa es una línea de trabajo en la cual nos gusta ir, ¿no? Vale, muy bien. Una pregunta, volviendo a lo que es el evento y cómo se organizó. Una curiosidad, ¿vale? ¿Cómo es que la colaboración, porque había colaboración de Lenovo, colaboración de Telefónica? A ver, precisamente nosotros habíamos estado organizando algo. Nos tienes que explicar el secreto de cómo se organiza tan rápido, porque nosotros curramos un poquito para montarlo. Explícanos el truco. Pero, ¿cómo conseguisteis esa ayuda y qué supuso esa ayuda cara a la organización del evento? ¿Supuso algún tipo de servidumbre, algún tipo de peaje? ¿Fue simplemente una colaboración de tenéis que poner el cartel y aquí ya está, no pasa nada? ¿Cómo funcionaría? Bueno, la verdad que fue porque, desde que semos desde algunos estamentos de la Generalitat, pues nos consiguieron este financiamiento, pero no fue por nada más. No fue por una... Pues preguntamos, oye, ¿existe la posibilidad de podernos financiar de alguna manera? Y nos dieron un par de contactos y nos ofertaron un poco la ayuda económica, que tampoco fue muy grande, pero que nos sirvió para poder estampar unas cuantas camisetas, para poder preparar un poco de pica a pica. O sea, no tuvo más misterio en los que fuéramos nosotros muy proactivos para... Sino que más bien nos vino un poco a lado. Pero me refiero que esto se hizo teniendo muy claro estas empresas que hablábamos de un evento de software libre. Sí, en principio sí, lo que pasa que, bueno, no sé, tampoco sé muy bien cómo fue la historia, eh, quiero decir. Y, pues, nos llegó, le pasamos el programa a lo que había y dijeron, ah, bueno, pues bien. O sea, yo creo que a veces también estas empresas, pues, también financian grandes eventos de software libre. Es decir, cuando se hacen DevCons, cuando se hacen PostDems, cuando se hacen... HubCons. De Python, yo qué sé, pues, al final también, ¿no? De hecho, ahora mismo hasta Microsoft está poniendo dinero a veces en eventos y haciéndose gran sponsor de algunos eventos de software libre, lo cual es sorprendente. Entonces, bueno, no sé. Se trabajó un poco así. Por eso hablaba de servidumbres. No, servidumbres ninguna, ya te digo, eh. O sea, no fue para nada eso. O sea, simplemente fue, pues, si quieren colaborar, pues, encantado de la vida. Y, quiero decir, no hay ninguna cosa más. No sé si quiero... O sea, no fue más que eso, eh. Yo creo que es positivo, de hecho, en el fondo, ¿no? Que poco a poco, pues, igual que subvencionan cualquier congreso de cualquier otra cosa, pues, también puedan colaborar con esto. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, el paradigma del uso del software libre en muchos sitios cada vez se está imponiendo. De hecho, hoy en día grandes consultoras que antes, pues, trabajaban con sus entornos mucho más cerrados, pues, están comenzando a publicar código en GitHub. Pues, gente que no te lo esperarías, ¿no? Y cada vez hay más gente que tiene claro que no solamente es una cuestión, a lo mejor, más como lo hacemos nosotros, desde un punto de vista también, pues, más, ¿no? De ideología o de pensar que hay unos valores detrás, sino porque le sale a cuenta y piensan que también es positivo. No sé cómo decirlo. Y, más o menos, a ver, dada la cantidad de exponencias y el tiempo de organización, ya se consideraría un triunfo. Pero yo calculo que debería haber, que podía haber entre 40, 50 personas en total, aproximadamente. Sí, en el momento que hubo más gente, igual seríamos unas 60 personas. Pero para el tiempo con el que lo preparamos y siendo un día laborable en medio de junio, la verdad que estamos bastante satisfechos porque, de hecho, tampoco hicimos una súper difusión. O sea, fue un poco muy boca a boca. Pero no pondríais positivos a los alumnos por ir, ¿no? No, la verdad que alumnos tuvimos muy pocos. O sea, solamente fueron un par de alumnos a presentar alguna experiencia suya y no vinieron grandes alumnos porque estábamos ya de vacaciones. O sea, que podían haber venido, pero... No, pues sí, para algunos están de vacaciones. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Estoy viendo la página web. Para el próximo año, por si hay una segunda edición, que yo creo que he visto el éxito, va a ser que sí. Sí, es obrimelkodi.cat. Sí. Y en ella veo que prácticamente es todo en catalán, ¿no? ¿Habría algo en castellano para, por ejemplo, si quiere ir alguien que no sea de Cataluña? Bueno, la motivación fue básicamente unir a gente cerca del entorno de Barcelona, de Cataluña, que nos íbamos coincidiendo en diferentes entornos, pero que nunca habíamos llegado a coincidir todos juntos. Por eso fue un espíritu más local con el que ha nacido. Y no sé si en el futuro, pues igual sí que se puede ampliar más a un ámbito más grande, pero eso dependerá también de las ganas que haya y del equipo que al final acabe montando las jornadas. Sí, es que es muy positivo cuando tiramos por el lado de la localización de los sistemas operativos y hacemos eventos en un idioma, al final conseguimos mucha más visualización, creo yo, desde mi punto de vista. Sobre todo también, por ejemplo, para los periódicos. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de haber hecho algún call y no haber venido ni un solo periódico local ni nacional ni de nada, vamos, que fue un desastre. Y era un evento a nivel internacional, pero bueno, eso que hay. Sí, la verdad que en toda esa parte nosotros también vamos muy cojos, es decir, a veces tenemos poca experiencia en cómo hacer difusión, cómo lograr más repercusión, ¿no? Fuera más allá de que los twitters de los que estamos un poco en el mundillo, pues nos vamos ahí retuiteando y así, pues fuera de allí a veces es complicado. Que por cierto, también tenemos cuenta en una red alternativa a Twitter y también en una red alternativa a YouTube para colgar los vídeos, o sea, también la idea de la jornada es intentar también, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos la URL de cada cosa para tenerlas ahí a mano. Bueno, la misma página web la tenemos colocada en GitHub y está hecha con un generador de páginas estáticas, con lo cual la web te la puedes montar y utilizarla en cualquier sitio. Después el Twitter, dijésemos, la alternativa sería el Mastodon, lo que pasa que optamos por también tener cuenta de Twitter y de Mastodon a la vez, porque de momento Mastodon no lo usa tanta gente, y la alternativa al YouTube, no sé si es FreeTube o... ¿Pero qué usuarios tenéis en cada una de ellas? ¿En qué usuario? ¿Cuánta cantidad? Digo, ¿cómo...? No, el usuario que tenéis, el username, ¿cómo os buscamos? Siempre es Obrime el Kodi, siempre. Vale. Sí, Obrime el Kodi, que eso que significa abrir el código, que era un poco... Vale, para mí me cuesta un poco lo de Obrim, para el que nos esté escuchando, sería Obrilatina, M, E, L de él y el Kodi, como suena, pero en lugar de una E de code, pues Kodi y latina. Alberto, una cosa, presentasteis al final una cosa que me pareció muy interesante, lo que pasa que encontré que los recursos eran quizá un poquito fuera de línea. A ver, estamos hablando de la escuela industrial. La escuela industrial es muy grande, tiene unos grandes recursos. Pero cuando hablamos de los escritorios virtuales, últimamente, si te has dado cuenta, parece ser la gran solución. Escritorios virtuales. Y el proyecto que tenéis, que planteasteis, que si explícaselo a Marcos porque era muy bueno, me pareció genial. Ahora bien, primero, ¿crees que con la cantidad de recursos que pedía ese proyecto es exportable? Y segundo, de verdad, en el momento que le ofreces a la gente un escritorio virtual Windows, ¿cómo controláis? ¿Tenéis un control? ¿Sabéis cuántas veces se llama un escritorio? ¿Cuántas veces se llama otro? Bueno, de momento no deja de ser un proyecto que estamos utilizando en la escuela y que nos gustaría que cada vez más gente pudiera usar. Es decir, tampoco de momento ha tenido una gran difusión de implantación, ¿no? Pero sí que la motivación de este último año ha sido poder facilitar que eso se pueda hacer y que más gente lo use. Y en lo que te referías al nivel de recursos que se necesitan, nosotros hemos intentado hacer todo lo posible en el proyecto para desmitificar eso que muchas veces nos dicen que la virtualización de escritorios solamente se puede hacer con grandes máquinas, con grandes compañías como VMware, como Zitgeeks, con servidores Dell, con servidores completamente a medida y certificados por todas estas grandes empresas. Nuestra filosofía ha sido intentar hacer un producto que pueda escalar. Es decir, que tú en tu portátil te puedas montar un servidor de escritorios virtuales. Si tienes RAM y tienes 8 GB de RAM, dependiendo de la RAM que estés generando en esos escritorios virtuales, pues podrá servir a lo mejor 3, 4 o 5 escritorios. Pero si tú tienes una máquina en tu organización y le subes 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, y le pones un disco SSD un poco rápido, es probable que ya pueda servir un número mayor de escritorios. Y la forma en la que se ha hecho ISART VDI, que así es como se llama el proyecto, está pensada para que se despliegue, sea lo más ágil y que consuma el mínimo número de recursos posible, dijésemos. ¿Y el proyecto ISART se puede consultar desde fuera? ¿Hay alguna página, algún enlace de algún tipo? Sí, tenemos algún canal en YouTube donde explica cómo hacer una instalación y ponerlo en marcha en 5 minutos. De hecho, es un vídeo de 5 minutos. Y entonces lo que hace es que trabaja con un producto que se llama Docker Compose, que lo que hace es que lo que antes era muy difícil a la hora de hacer una plataforma, imagínate una plataforma de virtualización de escritorios, significa que tienes que tener un servidor web donde la gente se valida, donde tú puedes escoger el escritorio, decidir cuál quieres. Después tienes que tener debajo una serie de hipervisores que le llamamos, que es donde realmente corren los escritorios. Entonces, una base de datos, toda esa instalación, dijésemos, era muy complicada y farragosa. Y lo que hemos intentado ha sido simplificar eso con una herramienta que se llama Docker Compose. Y entonces, en el repositorio nuestro de GitHub, pues se pone ahí un poco las instrucciones y la idea está en que simplemente bajándote ese repositorio hacer un Docker Compose App, que es una orden para poder arrancar todos esos escritorios, pues se va descargando todo lo que necesita y en principio puedes empezar a utilizar el sistema. Y ese ha sido un poco el avance que le hemos intentado dar este año, para simplificar un poco la vida al administrador de sistemas para que eso lo pueda implementar de forma más sencilla. No sé si te has respondido un poco a la pregunta o igual me he ido por las ramas. No, 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 no te has ido por las ramas. Yo simplemente te hablaba de ancho de banda y que, a ver, básicamente en la mayoría de los centros no se dispone de ese ancho de banda y ese cableado. Pero bueno, a ver, como idea es buena, yo entiendo que sí, que está mucho más optimizado que cualquiera de los entornos industriales. Eso está muy claro. O sea, el trabajo es muy bueno. La verdad es que el trabajo es muy bueno. Si no te importa, si puedes decir el vídeo en YouTube, cómo se puede localizar, para si alguno de los que nos oye le interesa. Bueno, el proyecto se llama ISARD, es I-S-A-R-D-V-D-I. Y buscando por ISARD VDI en el YouTube o en el GitHub encontraréis el repositorio fácilmente. Y allí veréis que hay un canal de YouTube donde hay diferentes vídeos y la idea también es ir colgando cada vez más tutoriales y documentar un poco más, que es lo que ahora le falta un poco, bueno, nuestra intención a la próxima. Y bueno, lo que comentabas de que en los institutos a veces el cableado no es del todo bueno, también por eso tenemos también lo que le llamamos un cubo, que la idea es que en vez de tener un servidor centralizado, también podías tener un servidor móvil de escritorios, con lo cual tú podías irte al aula y en el aula montar el servidor de escritorios. También es otra posibilidad que hemos explorado y que también permite de esa manera aislarte un poco de que la red dentro de una organización puede ser que no sea todo lo óptima para que funcionen los escritorios virtuales, pero sí que al menos la red local concreta donde estás trabajando en tu aula pudiera funcionar. Esa es otra posibilidad. Y sí que tienes razón que también, no vamos a engañar a nadie, los escritorios virtuales requieren de que tú lo pruebes, de que vayas poco a poco haciéndote una idea de los consumos que generan ancho de banda en CPU, en RAM. Es decir, que vale la pena ir poco a poco para hacerte una idea de lo que necesitas, porque si no también te puede dar un poco de no acabar yéndote a la virtualización de escritorios por culpa de que no está bien dimensionado. Es que para mí el gran problema de virtualización de escritorios es que te lo ofrecen como la gran solución y no miran exactamente cuántos recursos se acaban necesitando. Luego hay quizá para cerrar ya, si después Marcos no tiene ninguna cosa, pero este tema es interesante también. La conferencia de Mónica presentó lo del web scrapping. El web scrapping yo lo vi muy ligado al tema del software libre, de cómo la administración tendría que ser transparente y ofrecer documentación. Es decir, lo que nos mostró en cinco minutos sin ningún problema es una cosa de la cual te das cuenta. Tú puedes ofrecer toda la información y estar haciendo trampas, simplemente fragmentando la información de tal manera que tú no puedas tener nunca una vista general y dividiéndola en formatos que no son legibles para un ordenador, con lo cual no haya herramientas que puedan darte esa visión general. Es decir, casualmente siempre estamos quejándonos de que todo se da en formato de ordenador y tú para verlo no puedes leerlo bien. Y en cambio aquí teníamos justo el punto de vista contrario. Se han hecho las cosas en formato para lectura de personas, pero no existe ninguna visualización general de todo el panorama de documentación generado y de las decisiones tomadas en una o en otra dirección. O como mínimo no existe públicamente, ni se facilita que haya ninguna herramienta sencilla para poder hacerlo. O sea, hace falta un trabajo bastante imponente por detrás. Estaríamos el tema de la documentación abierta. Sí, claro, porque lo que pasa es que formatos como los PDFs, donde el BOE se puede publicar en un PDF, pero el BOE a lo mejor tiene una serie de tablas que es donde está realmente la información sustancial para poder luego hacer estadísticas o para poder luego hacer análisis y tienes que buscarte la vida para poder parsear ese PDF y buscar ahí cómo extraer la información. Y ciertamente es un problema, aparte que las administraciones van diciendo lo de Open Data y que somos abiertos, pero muchas veces el nivel de detalle que te dan es pequeño. O sea, también es una forma también, yo creo, a veces de justificar que están abriendo los datos, pero solamente aquellos que a veces les interesan. O sea, hay mucho trabajo a hacer allí, yo creo. Y es interesante también que haya gente que ponga interés en desentramar de esos documentos la información. Por ejemplo, ahora con toda la venida de la crisis que ha habido, pues seguramente si hiciésemos mucho más análisis de las documentaciones oficiales, podríamos visualizar con gráficos y con datos mucho más reales, a lo mejor cómo esa crisis, por ejemplo, ha afectado en determinadas administraciones. Y eso ahora mismo es un trabajo, ¿no? Como tú dices, es mucho esfuerzo extraer de ahí toda esa información. Súper interesante, Alberto. Una pregunta, yo te estoy escuchando, soy un alumno que tengo que escoger ahora estudios y quiero apuntarme en tu escuela. Estoy buscando por internet Escuela Industrial de Barcelona, pero me sale con socio Escuela Industrial de Barcelona, que no sé si será esa, Escuela Industrial. Es la Escuela del Trabal, porque la Escuela Industrial es el recinto. Vale, que está en Carrer Comte de Urgell 187. Vale, vale. Pues el que esté interesado, por ejemplo, en estudiar en tu escuela, que tenga la información y no se vaya a otra. No, hay mucha más gente que está trabajando también muy bien y con software libre también en institutos. Pero bueno, sí, sí, sí. Si realmente están muy, muy, muy orientados al software libre, es un buen sitio donde poder ir, yo creo. Y una pregunta más. ¿Qué mejoraríais respecto al evento de Obrin Melkodi para el próximo año, si es que lo hay? Bueno, yo creo que lo habrá, ¿no? Uf, no sé, muchas cosas. O sea, preparar un evento así tan rápido... No, no, no. Hay que hacerlo con tiempo, eso está claro. Y toda la parte de difusión, por ejemplo, creo que es muy importante y le dedicamos, pues el esfuerzo que le dedicamos, pero se necesita como un equipo de gente que también haga eso bien. Y luego toda la parte, por ejemplo, que estamos haciendo ahora de producir los vídeos y para que queden bien, también es... Si lo hubiésemos planificado mejor, seguramente también hubieran quedado mejor grabados. También el tiempo que hemos dado a los ponentes para que puedan preparar las charlas, también fue un poco breve. Y bueno, y luego también el formato de charla, también hay que terminarlo de evaluar. Una de las propuestas que salían después cuando acabamos las jornadas es que estaría bien a lo mejor ligar lo que es las charlas así cortas que se hicieron por la mañana con una especie más de hackatón por la tarde o un espacio más donde nos metemos todos en unas cuantas aulas de informática y también ahí da más pie a compartir de persona a persona las cosas, ¿no? Como que hubiese un espacio también lúdico o de compartir, no sé si me explico, ¿no? Más... menos dirigido, ¿no? También hubo gente que propuso pues igual estaría bien hacer alguna parte de talleres o... pero bueno, todo eso son ideas y sí, pues mejorar muchísimas cosas, pero básicamente un poco más de tiempo y también más gente de diferentes sitios en el equipo de trabajo que yo creo que también puede enriquecerlo. Vamos, para ser la primera edición, chapó, sinceramente. Pinta muy bien y es una pena... Bueno, nos lo había comentado Javier que había esto, lo dimos como noticia, creo, ¿no, Javi? Hace como dos meses, puede ser. Sí, en el penúltimo, en el podcast creo que fue. Sí, sí, pero bueno, yo no había visto el programa entero. La verdad es que tiene una pinta y además nos coincidió bastante mal también que si no lo hubiéramos visitado. Pues muchísimas gracias, Alberto. No sé si quieres añadir algo más. No, muchas gracias a vosotros también por fijaros en la jornada y también por dar difusión al software libre y por contribuir entre todos a que la cultura del software libre se vaya difundiendo y ampliando. Bueno, Alberto, yo tengo una propuesta de mejora que es que Marcos y Paco, que no puede estar hoy aquí, y Fernando también sí puede, lo que pasa es que le cogen malas fechas, estén invitados de honor y, bueno, ya que estamos Marcos, pues igual sería el momento de hacer ese Ubuntu y otras hierbas en directo todos a la vez. No sé, bueno, eso que decidan ahí Alberto y compañía de los que organizan, ¿no? No, no, perfecto. Estáis invitados, seguro. Muchas gracias. A ver en qué se va concretando todo. Ahora también la idea es ir juntando a toda la gente que participó, crear un poco de red, un poco de foro y a ver cómo se va moviendo. Pues continuamos con las noticias. En este caso, como hace poco que hemos hecho el último podcast, van a ser las dos más importantes que tenemos en la candelera. El Parlamento Europeo vota en contra de la propuesta de la directiva del copyright. Lamentablemente, ha sido un problema más formal que de principio, así que la guerra no se ha acabado. Y desde mañana, día 6 de julio hasta el 11 de julio, tenéis una cita en Almería con la WADEC. No os la podéis perder. Pues muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias a vosotros. Y gracias, Javi. Venga, gracias a todos. Y este va a ser un capítulo extra, así que nos veremos después del verano, supongo, ¿no? No lo sé. Sí, sí, seguro, seguro. ¿Tú has visto algo que te he enviado antes de una revista? Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!